Hola chicos del coro, ¿cómo están? Hoy nos encuentra Konstantin con nosotros Pero porfa, like si ustedes quieren que también él haga las 50 cosas sobre él Pero bueno, este es mi momento, este es mi momento de brillar Para las personas que van integrándose a la nueva comunidad de Maiko Alemania Quiero que me conozcan un poquito más Y por eso les vengo trayendo las 50 cosas sobre mí Y vamos, porque hay mucha, mucha información que dar Hashtag la chismosa Como muchos saben, mi nombre es Maite Pero yo me iba a llamar Carolina Porque ese es el nombre de la mamá de mi mamá Es decir, mi abuela Pero como a mi papá no le gustó, dijo Vamos a llamarle Maite Pero porque a él le gustaba un artista que se llamaba Maite Gauss No sé si ustedes lo llegan a conocer No, yo creo que no, es de las épocas del antaño Yo soy la hermana menor de tres hermanos Sí, la consentida La que mamá y papá adoraban Cuando yo era pequeña o niña ¿Quién sabe? No, Coca-Cola No me gusta En mi adolescencia me encantaba ponerme perforaciones Yo era adicta Tenía uno en la oreja, cruzado En la lengua En las muñecas, aquí Y en la pantorrilla Háganme el favor Ay, Dios mío Mi grupo favorito es Zoe Amo a Zoe La saga que a mí me ha fascinado es la del Crepúsculo Sí, todos dirán, ¿cómo es esa? Los libros son otra cosa a versión de la película Con respecto a las chucherías A mí me gusta más lo salado que lo dulce Antes de que me casara, me gustaba cocinar Ahora, me choca Eso sí debo de decir Que tengo buen sazón Eso sin duda Ay, ajá Mi pasatiempo favorito o mi hobby Es dibujar No sé si lo hago bien o mal Pero me encanta Tanto a mano como en digital De la universidad saqué el segundo lugar Del mejor promedio de mi generación A mí me encanta comer Bueno, ya se nota Pero algo que sí no puedo consumirlo Es la carne semi-cruda O semi-cocida Tres cuartos Uy, eso no puedo, no puedo, no puedo Y no te voy a poder jamás Lo que me podría llegar a molestar de una persona Es que fuera muy maleducada Es decir, que no saluden Así de hola, buenos días, buenas tardes Sino que pasen Ay, no, no, no Me gusta mucho el orden Sí, tener la casa limpia, ordenada Antes, eso sí, recuerdo perfectamente En mi niñez o en mi adolescencia Era sumamente desordenada Me encanta mucho escuchar a la gente Yo creo que ahí fue mi afán De tomar la carrera de psicología Y es una cosa que a muchos les llega a hartar Pero a mí me gusta escuchar Y aprender de la gente Soy una mujer que tiene muy pocos amigos Pero de los que tiene Los valora al mil Una cosa que no saben Es que estoy deforme de mis brazos Puedo hacer esto Si lo ven, es como Si estuviera fracturado Yo cuando estaba en la escuela Siempre asustaba a mis compañeros Ay, ay, me fracturé Me fracturé Y siempre se lo creían Porque veían semejante aberración Cuando estoy triste A mí me encanta escuchar música Pero sad Así como para que llore Pero con coraje Soy una persona sumamente friolenta Me da frío todo Me encantan los anillos De cualquier forma, color Uy, soy fan Desde chiquita Me compraba esos Que vendían con dulcecitos O popotitos Aunque me pintaran el dedo verde Yo traía mi mano adornada de anillos Soy una persona Que detecta los olores A larga distancia Ya sean buenos o malos Así que los apestosos Ay, no Fuera de mi camino Una vez Cuando estábamos en el patio Mi mamá me dijo Oye, huele feo Huele como si alguien se hubiera muerto O un animal Y yo, sí Dice, pero no No lo encuentro No encuentro nada Y yo, a ver Entonces empezó Como perro Le digo, aquí es Aquí es Y mamá No, pero no hay nada Aquí es Jalan un mueble Y abajo Estaba el ratón muerto Solamente me he emborrachado Una vez Me encantan los cumpleaños Obvio Más los míos A mí me crece muy rápido El cabello Y las uñas Los libros que cambiaron mi percepción de la vida Fueron Una vez no basta Y La isla de los hombres solos Hablando del cabello Jamás Me he hecho chinos Bueno En México le dicen chinos Al cabello ondulado Crespado Rizos Me gusta dormir tipo feto Así como Puedo dormir por horas Como buena mexicana Amo el picante No me sabe la comida Si no tengo picante en la mesa Mi signo zodiacal es virgo Cosa que me gustaría ver Y ojalá que sí se pueda Es ver las auroras boreales Yo me moriría al verlas en persona Es como estar en el cielo Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Mis series favoritas Son Sabrina La niñera Y el príncipe del rap Sí Actualmente estoy viendo el maratón ¿Y qué creen? No me aburro Cuando quiero aprenderme algo de memoria Debo de decirlo en voz alta Si no, no hay forma de recordarlo Una cosa que me chocaba antes Y que ahora lo valoro y lo aprecio Es mi estatura Yo mido 1.70 Pero me chocaba que en el kinder Me pasaran hasta atrás por ser alta Y todas mis amigas eran chaparritas Yo, ay, no, porque soy alta Y ahora lo agradezco Antes no me gustaba que me dijeran Mai Lo odiaba Porque mis hermanos se burlaban de mí Diciéndome ¿Qué pasó, Mai? Porque así les dicen A las personas que hacen construcción A los albañiles Y yo Ahora no Es completamente diferente Me encanta que me digan Mai Porque eso lo hacen mis amigos Entonces si tú quieres decirme Maiteo Mai Bienvenido Pero antes Lo odiaba Animales que me dan miedo Son las arañas Mi deporte favorito Es ir a correr No me gusta peinarme Si ustedes han notado Yo siempre traigo el pelo suelto Porque cuando me sujeto el cabello Ya sea una coleta Una trenza Siento como me punza la cabeza Y yo creo que mi trauma viene Porque mi mamá me peinaba mal Bueno, al cepillarme Siempre lo hacía Nada más en un lugar Ya me ardía Y yo Mamá, acá también está enredado Mamá, ah, sí, 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 sí Y después volvía al mismo lugar Y yo O cuando mi hermana mayor Íbamos a eventos A fiestas Ella nos peinaba Y siempre agarraban liguitas Y nos los ponía Uy, Dios El cuero cabelludo Sentía restirado Así como Uy, no, 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 no Peinados Bye Cuando estoy muy nerviosa Rechino los dientes Así Mi viaje favorito hasta ahora Es Japón A mí no me dan miedo Las películas de terror Me encantan Y nunca me asustan Tuve a un gallo De mascota ¿Sí? Ay, se me murió Porque le dio temperatura Y le eché su pomadita En sus piernas Pero me duró Creo que dos años Y me dijeron Que ese tipo de animales No duran demasiado Porque, bueno El mío era gordito Bueno, es que sí le entraba Se comía el pollo El pollo rostizado También se lo picoteaba Eso es canibalismo ¿No? Algo que no puedo tolerar Es que mastiquen mal El chicle O la comita Ese sonidito de Uy, Dios Es como de que No, no, no aguanto Y le digo Uy, cierro la boca No puedo No puedo Hablando de viajes Una cosa que me sorprendió Es que cuando fuimos a Corea Una señora Que estaba en su tienda Agarró Me abrazó Y me besó Pero ellos No son muy afectivos Y cuando le dije Que yo era mexicana Y mi esposo alemán Y que nada más Estábamos de turista La señora me ve Hace Uy Me abraza Y me brinda un beso Algo como Como raro Tal vez alguna pregunta Se me haya olvidado O tal vez no completé La sin cuenta Pero si es el caso Porfa Déjenlo en los comentarios Que quisieran saber Para completar Y pues bueno chicos Estas fueron Las 50 cosas sobre mí Ojalá que ya me hayan conocido Un poquitito más Y nos estamos viendo En la próxima Cuídense mucho Disfruten su fin de semana Y chao chao Un poquitito más Un poquitito más ¡Gracias por ver!